Acaricia mi ensueño, el suave minuja de tu suspirón ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu riso leve, es como un cantar Ella quieta mi herida, todo, todo sin vida El día que me quieras, la rosa que engalana Se vestida de fiesta, con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya no eres mía Y lo que a las fontanas, se contarán su amor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas rosas, nos miran al pasar Y un rayo misterioso, harán ir en tu pelo Luciana la curiosa, creerá que eres mi consuelo El día que me quieras, nada más que armonías Será clara la aurora de alegre manantial Trará quieta la brisa, rumor de meredía Y nos darán las fuentes, su canto de cristal El día que me quieras, que nos haga sus cuerdas El pájaro cantó El día que me quieras, no existirá el dolor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas rosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, harán ir en tu pelo Lucida hermana, curiosa, creerá que eres mi consuelo